En el video del día de hoy hablaremos de una de las compañías más grandes y que mayor riqueza ha acumulado durante años y si, como ya viste en el título estoy hablando de Apple y creo que antes de entrar de lleno con el tema principal de este video sería bueno echar un vistazo a los orígenes de Apple principalmente para darnos cuenta de cómo inició esta compañía, lo que fue y lo que es actualmente la compañía como ya muchos sabemos fue fundada por Steve Jobs junto con Steve Bosnia quienes empezaron a trabajar juntos en la creación de nuevos artículos electrónicos y una de sus primeras creaciones fue la Blue Box las cuales emitían unos sonidos muy específicos que hacían que los teléfonos de ese entonces se desbloquearan por así decirlo y de esta manera lograr hacer llamadas gratis a larga distancia se podría decir que lo que hacían en ese entonces era un tipo de hackeo muy primitivo pero funcional para esa época gracias a la venta de este producto juntaron un poco de dinero y con él empezaron a crear pequeñas computadoras que eran muy potentes para la época pero consistían principalmente de placas, chips y cables sueltos interconectados entre sí luego decidieron juntar dinero y vender parte de las cosas que tenían para empezar a vender sus primeras computadoras ya como un producto acabado y listo para ser usado por cualquier usuario y este fue el inicio de Apple actualmente el producto más vendido de la compañía es el iPhone pero lamentablemente la compañía ya no ofrece la calidad ni la innovación que los caracterizó en sus inicios y a continuación te explico el porqué de acuerdo con una investigación de la firma IHS iSupply crear un teléfono iPhone de modelo actual cuesta en promedio 215 dólares y la compañía vende ese mismo teléfono en 700 dólares o más dependiendo el modelo mientras que otras empresas calculan el precio de sus teléfonos obteniendo un margen de ganancia de un 20 o un 30% con respecto al precio de producción Apple lo calcula teniendo desde un 50 hasta un 200% de ganancia dependiendo el modelo del que estemos hablando y no solo eso desde el momento que tú compras un teléfono iPhone ya existe en el mercado dos o tres teléfonos de la competencia con mejores características y con un precio menor y con cada semana que pasa después del lanzamiento de un iPhone salen de 5 a 10 teléfonos Android con estas mismas condiciones en otras palabras desde el primer momento que compras un iPhone estás comprando un teléfono que en su momento de lanzamiento ya se encuentra atrás con respecto a la competencia y aparte con un precio inflado entonces si Apple a diferencia de lo que muchos piensan no es punta de lanza en tecnología ¿por qué la gente los compra? pues bien aquí la respuesta desde los inicios de Apple la compañía siempre tuvo diferencias con Microsoft y esta se dedicó a crear productos con un buen rendimiento a un precio accesible para todos mientras que Apple tomó como estandarte el lema de vender una experiencia no un producto lo que significa que Apple desde sus inicios siempre quiso que las experiencias que tuvieras usando sus productos las tuvieras solo con ellos y solo usando sus dispositivos sin importar si dichos dispositivos eran lo más avanzado tecnológicamente hablando o no o sea ofrecer un buen producto no el mejor a cambio de experiencias exclusivas que vivieran solo con ese producto en otras palabras los productos de Apple están diseñados para enganchar a la gente y que sigan usando sus productos para siempre por ejemplo si tú compras un iPhone y en él compras contenido digital como música, películas, libros, etc ese contenido que compraste solo lo podrás volver a disfrutar en otro dispositivo de Apple lo que ocasiona que si compras algo en su tienda en línea tendrás que ser fiel a la marca Apple de por vida para no perder lo que compraste mientras que en otras nubes como Google Drive Dropbox o SkyDrive puedes ver tu contenido almacenado desde cualquier dispositivo conectado a internet ya sea un Android un dispositivo de Microsoft o hasta un mismo iPhone lo mismo ocurre con la transferencia de archivos de iTunes a otro dispositivo que no sea Apple otro de los aspectos que fomentan al consumo de esta marca es que todos los iPhone están diseñados para que la memoria se llene sola y el teléfono se ralentice gradualmente para que cuando salga un nuevo modelo sienta la necesidad de comprarlo porque piensas que el que tienes ya está fallando de hecho en la descripción te dejo un link donde puedes liberar espacio de tu iPhone sin borrar absolutamente nada y lo que hacen es que cuando descargas algo de iTunes y no tienes suficiente espacio para descargarlo Apple no quiere perder esa posible venta y te da la opción de liberar todo ese espacio que estaba ocupando y cuyo fin era solamente el de ralentizar tu teléfono ahora bien saquemos a la luz un poco de los trapos sucios de la compañía y comenzaré hablando de la policía secreta con la que cuenta Apple si, escuchaste bien Apple cuenta con su propia policía secreta para controlar y mantener en secreto todos sus nuevos productos este equipo se llama equipo de lealtad mundial y se dedica básicamente a seguir a los empleados que saben de la existencia de nuevos productos de Apple que están pronto a salir también a los que están involucrados en su creación como a los que resguardan los prototipos y los siguen durante y después del trabajo para asegurarse que no revelen información sobre dicho producto de hecho, la existencia de este grupo salió a la luz a causa de la muerte de un chino que trabajaba como socio de hardware y este muriera después de haber sido golpeado por miembros de esta policía secreta luego de haber perdido un prototipo de iPhone además Apple trabaja directamente con Foxconn una compañía que ensambla todos sus productos y que ha reportado suicidios debido a las pésimas condiciones de trabajo que en ese lugar se ofrecen de hecho, actualmente Foxconn ofrece la mano de obra más barata pero dentro de sus paredes se encierran faltas a los derechos humanos tan terribles como el hecho de ponerle pañales a sus empleados para que estos no pierdan preciosos minutos de producción yendo al baño todos sabemos que actualmente las dos marcas de smartphone que más se venden son Apple y Samsung pues bien, Apple no se ha quedado con los brazos cruzados viendo como Samsung se lleva parte de sus clientes potenciales y ha tratado de destruir esta compañía haciendo cientos de demandas por plagio y argumentando que muchas de las funciones que usan los teléfonos Samsung fueron creados por ellos como por ejemplo la función de desbloquear el teléfono mediante la pantalla deslizante y al día de hoy Apple sigue creando nuevas demandas contra Samsung argumentando en ocasiones lo mismo pero con algunas variables y de hecho Samsung también ha respondido con demandas argumentando que Apple utiliza funciones creadas por ellos como el multitareas o la bandeja de entrada del correo y Apple ha ganado algunas demandas así como Samsung también lo ha hecho pero algo curioso que se puede mencionar es que en una ocasión Apple ganó una de las demandas contra Samsung por usar alguna de sus tecnologías y Samsung tuvo que pagar la suma de 119 millones de dólares y Samsung los tuvo que pagar sin objetar nada pero pagó la suma en efectivo y en monedas de un centavo de dólar y varios camiones blindados hacían fila en las puertas de Apple para dejar sacos llenos de monedas de un centavo durante varios días hasta completar la suma de 119 millones de dólares y bueno amigos eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!